Bueno ya vamos saliendo de la casa, por allá viene Joel, Reinaldo que no se ve, que está por allá, por acá Vamos a ver que les vloggeo hoy, voy a encontrarme con Elvis, el pelo onduladito que siempre me preguntaban ¿Dónde está Elvis? ¿Dónde está Elvis? Bueno, nos vamos a ver con Elvis y les voy a mostrar un poco de Panamá Aquí como que va a llover, cosa normal en Panamá mi amor, y bueno, ya les sigo vloggeando Vamos ya aquí en el metrobús, me voy a encontrar con Elvis como ya les dije Y ando nervioso porque ya falta muy poco para irme de viaje Esto viene siendo Panamá, miren como son las estructuras de las casas Bueno ya llegué aquí a Vía España, estamos en el Banco Nacional de Panamá Ya les muestro, aquí nos vamos a encontrar con un amigo, bueno con Elvis, ya les comenté Aquí pueden ver una partecita de Panamá, ya se los voy a mostrar Este localcito aquí que venden comida, venden cosas Gran inauguración, miren, a 3.75 aquí Miren A 65 centavos eso es empanadote Este es nuevo, miren, 3.75 en un ejecutivo Este es una tiendita así de zapatitos Y aquí viene Claro Claro me consume la vida, o sea Yo meto una tarjeta ahorita y ya no tengo megas Necesito ayuda, claro Aquí en el Hotel Panamá Porque estamos buscando a Elvis, al de pelorulo Elvis, Elvis, miren la policía aquí Parecemos unos Power Rangers, una cosa errada Me da miedo, chamo, yo cada vez que los veo, salto Este es el Hotel Panamá, es uno de los hoteles más viejitos de Panamá Estamos aquí con Elvis para los que me preguntan ¿Dónde está el de pelorulo? Ahí está el de pelorulo No, no, hoy no los traes, bueno, yo los reconozco Ahí está el de pelorulo, lo viene a visitar Lo que pasa es que donde yo vivo es como, no sé, vaya la Pascua Para poder llegar acá, el tranq Y él se está comiendo las tortas que vende Joel Y quieres leche Lo que le hace falta a la torta Porque a mí me encanta la torta a tres leches Y él quiere más leche, o sea Y eso no tiene, tiene Pero él se las hartó Pero yo la quiero excesiva Él se las tomó todas Eso es para cocinar No, para mí, miren, miren las ojeras Porque no duermo porque tengo nervios Este es para YouTube Este es para YouTube Entonces Elvis me está haciendo el favor De buscarme toda mi rutina del vuelo Entonces Para que la gente vea que es verdad Que es el sistema donde estamos buscando Lo de los vuelos y las cosas No aparece el boleto del Líbano Una cosa así, entonces Ya me estresé porque Voy a salir Voy a salir en maleta Ahorita Elvis le va a dar su punto de vista Respecto a los alquileres de Panamá Y su experiencia acá en Panamá Disculpen por favor la facha y las cosas Disculpen por favor la facha Este bueno Ya volvemos Bye Aquí estamos comiendo Que nos invitó la señorita Janet Por allá está Ewin Es otro amigo Allá está la señorita Janet Estamos comiendo Gracias a la señora Janet Pero también Yo da tu punto de vista Con respecto a los alquileres Ya que lo que hemos pasado Lo que pasamos Donde vivíamos Cuenta tú un poquito más De la experiencia Y de la De qué le recomendarías Tú a las personas Que se vienen de cualquier lugar del mundo Disculpen la tos Pero antes publicidad De verdad que me afectó Esto lo de los gritos Y quisiera que la Musum Hiciera un maquillaje Me recomendara Unas cremas dermatológicas Bien finas Que ella use Para que no me haga efecto La vejez No para que me haga Para que no me Para que me haga efecto Después de maquillaje Mira Este que es lo que voy a opinar Sobre los alquileres Los precios Que recomendarías Siento que se están abusando Los panameños Con el precio De los alquileres Porque Estamos en una temporada Que no quieres que pide eso No, no, no Habla Hay temporadas En las que De repente Si pudieran Colocar unos precios Acorde a la necesidad De la gente Pero ahorita no está La gente alquilando O sea Más bien Los bienes raíces Han mermado un poco Sin embargo Me parece que Los precios Son muy elevados Porque Ellos no gastan Mucho en mantenimiento Y además La compra De esos inmuebles De los que están Alquilando hoy en día No son No van a acorde A lo que Ellos van a generar En gastos Y además Es preferible Tú comprar un inmueble Y tú arrendarles Tus amigos O colegas O personas Que vengan de afuera Sin necesidad De especularlos Así como en Venezuela Ocurre esto En el mercado especulativo Con las comidas A qué ocurre Con las bienes raíces Entonces Digo que deberían Revisar un poco eso Por otra parte Las experiencias Tienen que tener Mucho cuidado Ver si le alquilan Con los servicios Completos Porque Conocido de personas Y me pasó Y me pasó a mí también De que se arrendan En un lugar A un precio Y resulta que Los servicios Que le incluyen No tienen nada Que ver Como arrendarte En un lugar exclusivo Con aire acondicionado Con wifi Con todos los juguetes Amoblado Etcétera Entonces te cobran algo Con área social Etcétera Entonces te cobran En algo bien horroroso Por allá Donde La gente puede pagar 300 dólares Y paga 450 o 500 Y resulta que Algo por acá Acá en el centro De la ciudad Te lo puedes conseguir En 220 180 150 250 Y hasta 300 Nos dejan grabar De verdad No, no, no No importa Sigue hablando Esto es en vivo Pero al que hable Al que hable Le va a sacar la chucha Entonces Me da la impresión La ligera impresión De que Este Se están valiendo Porque están veniendo Muchos venezolanos Y están como que Queriendo presionar Y ahorita Que no te quieren Devolver El mes de depósito Ah, tengan mucho Cuidado Con Lo de depósito Si es habitación No den depósito Porque qué tanto Gasto puede tener Una habitación Como para que te pidan Un mes Por ejemplo Qué tanto Nada Entonces Un colchón Con una cama Un televisor Cuando mucho Porque hay personas Que no le ponen El televisor Entonces te dicen Cuando yo tú dices Mejor Esta es su opinión O la mía Y la tuya también Pero cuando Cuando tú dices Cuando tú dices Me voy Y dicen Bueno no te podemos Devolver el mes De depósito Te inventan Cualquier Cuente Lo que les puedo aconsejar Es que para 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 Habitaciones No Ahora si es un apartamento Sí Y les tengo Notición De una tremenda bola Que perdían El apartamento Donde vivo De hace tres meses Un apartamento Alquilado Barato Cuatro habitaciones 900 200 dólares Algo así Y si daba nada más El depósito Y me has vivido Me pago Nada por adelantado Y perdí esa oportunidad Alquilar con unas amistades Finísimas Que estaban buscando Habitaciones Pero bueno En fin Si hay ofertas Hay que buscarlas Lo que les quiero decir Es Que por habitación No den depósito Si es apartamento O anexo Sí Pero por habitación No la den Porque ya yo he indagado He ido preguntando Y la gente dice No por habitación No Cuando muchos pudieras Dar una tarifa A mí me pasó ahorita Que dice una tarifa Un depósito Pero de tarifa Claudio O sea si pagaba Por decirte 550 De una tarifa De 200 De depósito Un bombillo Una lámpara Una cosa que se pudiera romper Cuando mucho El clóset Le jalaron una puerta Que se yo El televisor Te lo robaste Porque pila Hay gente chora También Y la gente tiene que estar pendiente Con eso No es uno que va a hacer eso Pero si hay personas Que lo hacen Entonces es un 50 y 50 Pero como tal Como tal Un mes de depósito Un mes adelantado Para habitación No lo hagan Si es apartamento O anexo Si Y verifiquen bien Los espacios Porque acá en la ciudad Hay lugares Donde puedes conseguir Ofertas buenísimas Con áreas sociales Todo bien acomodado Con seguridad Las 24 horas del día Con derecho a visitas Etcétera Toda la cuestión Y bien amobladito Y lo consigues al precio De lo que puedas conseguir En el oeste O fuera de la ciudad Bien costosa Claudio le pasó Yo conseguí algo maravillosísimo Por de bajísimo Del precio de Claudio Si o no amiguito Super Super Y tenía de todo Piscina No sé qué Gimnasio Toda vaina O sea Y Ay que feo Nos están mostrando Una foto horrible Miren esto Miren esto Aquí en vivo Miren 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 Rosita a los 50 años Bueno Bueno Ya saben Ojo pelado Otra cosa No solamente ojo pelado Con eso Sino que traten de unirse Con personas honestas Sinceras Transparentes Y que vengan dispuestas A ayudar y colaborar No que quieran sacar de sí Así como mi amiga Janet Que ya la voy a recomendar Por cierto Todo venezolano Toda persona que quiera venir Que me llame O llame a Claudio Porque Claudio va a estar Por allá por Europa Etcétera Y contactamos a Janet González Janet dame tu número Para que la vuelvan loca 6676 2423 2423 Y no olvides marcar El 0 o más 507 Ok 00507 Para asesoría Y para todo lo que quieran No pero ella le va a ser honesto El mejor precio Lo más de pinga Les va a buscar lo que fuera Entonces Búsquense personas Es panameña Y es tremenda persona Parece venezolana Hermosísima Hermosísima La que dijo las groserías Ella La que nos enseñó La que nos sacó La chucha Ella Miren Entonces fíjense Traten de rodearse De gente buena De gente buena La gran mayoría dicen Que los panameños son malos Y tal Yo lo que creo Es que tienen que ver Según las experiencias Y según como tú Te comportes Y como tú actúes En este país Pórtate bien Y recibirás lo bueno Pórtate mal Y recibirás lo malo Así es Y pasa igual En Venezuela En Colombia En México En Argentina En Guatemala A donde tú te metas Va a ocurrir así Menos en las islas En Aruba y Curacao Quítenlo Porque yo vengo Saliendo de una mierda Horrible 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 Vídeo vlog Habladera con Elvis Se hizo de noche Aquí en Panamá Y estoy saliendo De su trabajo Así es Panamá de noche Este vlog Va a quedar Un poquito largo Espero les guste Mucho la información Que hicimos El día de hoy Los quiero mucho Un abrazo Y nos vemos En mi próximo Vídeo vlog Bye Bye